Es un año de récord en donación de órganos. Alcanzamos por primera vez los 46,9 donantes por millón de población, algo jamás registrado en ningún país del mundo y tampoco en España hasta el momento. Registramos un récord en trasplante de órganos con más de 5.000 trasplantes realizados. Batimos también récord en trasplante particularmente de riñón, de hígado y de pulmón y además se reducen por primera vez a un 12,9% las negativas a la donación o lo que es lo mismo, el 87% de las familias dicen que sí a la donación en representación de su ser querido. Por lo tanto, yo creo que récord es la palabra que resume todo el contenido de esta rueda de prensa y del balance de datos de 2017.